¡Suscríbete al canal! Esta noche ¿Qué te has hecho? ¿Dónde estás? Muchas veces no contesto Porque siento y lo presiento Que de mí se están burlando Porque saben la verdad Que te fuiste con el otro Porque te ofreció dinero Y lo mío no te importó Me enamoré de mí Cuando creí que el corazón se había llegado Yo me agarraba poco más de mis fracasos Y hasta la forma de besarse Dios y Dios Me enamoré de mí Cuando las cosas de ese mundo no eran mías Y las estrellas Y la noche ni los días Y la tanta pena Cuando el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud A los cuarenta Con estos años Pasen el tanto Mis amigos Prendanle a La Poderosa La que te guste 94.3 ¿Por qué? ¿Qué creen? Les tenemos sorpresas Les tenemos información Que les va a encantar En esta tarde Porque hoy justamente celebramos El baile Del amor Y de la amistad En Puerto Vallarta Y para toda la gente de Vallarta Y de la amistad 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 100% laberinto 100% laberinto 100% laberinto